Básicamente no entienden qué es lo que está atrás, dicen no, esto está subiendo, Bitcoin valía 5.000 dólares en el año 2020, llegó a los 30.000, después bajó, después subió a 70.000 y ahora está en 30.000, entonces esa volatilidad atrae a las personas, porque dicen mirá, valía 5.000 dólares, llegó a 70.000, puedo hacerlo en millonario, digamos. Por lo que, entonces esa es la primera atracción que tiene la criptomoneda de su precio, pero hay que entender qué es lo que está atrás. Y cuando me lo pregunta alguien así que no entiende absolutamente nada, me dice ¿qué es el Bitcoin? Principalmente mi viejo cuando me preguntó ¿qué es el Bitcoin? No sé si se lo puede hacer entender. Entonces lo que yo trataba de hacerle entender era la similitud que tiene con el oro. El oro es un metal, ¿no es cierto? Tiene funciones, pero principalmente la gente lo quiere por su mantenimiento del valor a lo largo del tiempo, no porque vaya con ese oro a hacer, no sé, cables o a hacer una vajilla, no, sino que lo quiere para atesorarlo. Y vos para poder obtener oro tenés dos maneras, o lo compras a alguien que te lo vende, o lo tenés que minar, que es lo que hace una minera, ¿no es cierto? Ok. Y vos para minarlo tenés que contratar personas, contratar maquinaria o comprar maquinaria, combustible. O sea que hay todo un gasto para poder extraer ese oro de la tierra. En el caso de las criptomonedas es igual. Vos para poder crear una criptomoneda, minarla, necesitas tener una computadora que sale cara, necesitas conectarla a electricidad y que esté conectada a internet. Por lo que el valor de la criptomoneda viene un poco de ahí, de que para poder crearlo, para poder obtenerla, el que lo hizo tuvo que tener una máquina especial conectada a internet, conectada a electricidad. Entonces el valor viene porque, claro, la tuvieron que minar digitalmente, aunque no sea como un oro. No físicamente, ¿no? Exacto. Los mineros. Exacto, los mineros. Y además Bitcoin tiene una cantidad limitada. Solamente se van a emitir, su algoritmo, cuando crearon Bitcoin, lo establecieron en que solamente se van a crear 21 millones de unidades. Contrario al dólar, contrario al peso, que se crea ilimitadamente, ¿no es cierto? Entonces ese es el otro... ¿Quién crea eso? ¿Quién lo creó? ¿Cómo nace? No se sabe quién lo creó. Es el gran misterio de Bitcoin. En teoría lo crea Satoshi Nakamoto, pero nadie sabe quién es. Nadie sabe si es una persona o un grupo de personas. Es un misterio quién creó el algoritmo de Bitcoin. Pero después las criptomonedas se crean minándolas. O sea, cualquiera puede crear Bitcoin. Si tiene la máquina, ya tiene conectada a internet, ya tiene conectada a electricidad y paga la factura de luz, digamos, que va a ser elevada. Entonces cualquiera puede crearlo. Eso es la descentralización que tiene Bitcoin. Que cualquiera puede crearlo y no que un gobierno elige cuánta plata se crea en un año. Sino que son las mismas personas que están creando continuamente ese dinero. Y que está limitado. Perdón, ¿Bitcoin o criptomonedas? Bitcoin. Bitcoin, sí. Bien, sí. Después salieron, fue como que Bitcoin fue la primera, salieron un montón después mejorando otras cosas. Dicen, no, mirá, esta es más rápida, esta tiene menos costos de transacción. Entonces le fueron buscando otras utilidades. Pero como que la primera fue Bitcoin y el valor que tiene también en sí mismo es como el tabú, ¿no? Fue la primera moneda, es como que solamente hay 21 millones de unidades. Sí, decime, Ramiro, ¿y hay respaldo en esa...? No hay respaldo. No hay respaldo, no hay respaldo. Simplemente lo que vos estás comprando es un código. O sea, vos estás comprando un código que ni siquiera lo podés tener de manera física. Lo estás comprando principalmente porque tiene una cantidad limitada. Entonces es como, no sé, es como comprar, no sé, lo pienso a veces como una obra de arte. ¿Por qué alguien compra una obra de arte si no vale nada? No sé, la Mona Lisa es un papel que está pintado. ¿Por qué vale tanto? ¿Y por qué la única? Y el tipo que la pintó ya se murió. No va a haber otra. Entonces Bitcoin, al tener 21 millones de unidades y las personas en desconfiar tanto últimamente de la emisión de todos los países, no solamente de Argentina, entonces se empezaron a traer por otro tipo de activo que decían, mirá, esto está limitado solamente a una cierta cantidad. El problema es que al no estar regulado por ninguna entidad, al no tener un respaldo, hacer algo muy nuevo, tiene poco más de 10 años, hace que, claro, su precio oscile en cualquier valor. Mucha gente dice, puede llegar a 100.000 dólares, puede llegar a 500.000, puede llegar a un millón. Y vos cuando ves la predicción, sí, bueno, está bien, sí o no, pero no tenés un parámetro. En cambio cuando, no sé, vos compras una acción, estás comprando una empresa, vos ves que la empresa está produciendo un bien atrás, entonces vos podés proyectar cuánto puede vender o qué es lo que puede pasar con la empresa. En cambio, una criptomoneda, el precio puede ser básicamente cualquiera. Tratan de relacionarlo con cuánta cantidad de oro hay y si no usaríamos más el oro y solamente usaríamos Bitcoin, bueno, cuánto valdría el Bitcoin. O siempre buscar una relación por ese lado, ¿no es cierto? De tratar de que reemplace algo y... O cuánta gente usa criptomoneda en el mundo, que es muy poca, del 2 o 3% solamente. Si la usarían todos, ¿cuánto valdría el Bitcoin? Porque todos quisieran ir a comprar y no hay más. Claro, Ramiro, Galicia semanas atrás dio la posibilidad de que puedan hacer transacciones con criptomonedas. Sin embargo, el Banco Central le dijo, mire, no. A ver, ¿me contás eso? Claro, o sea, tal cual. Yo también estaba mirando y dije, ah, mirá, qué bueno esto que es una opción, digamos, a la gente que desconfía, dice, bueno, puedo comprar una criptomoneda a través de un banco, es mucho más, digamos, legal, pero después no lo dejaron. Porque la normativa está muy verde, no está regulado, o sea, ese es el tema. ¿Y crees que los estados van a entrar en ese terreno? Sí, 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 sin duda, porque el interés ya de las cripto es muy alto. Hay muchas personas que están súper interesadas en tener criptomonedas. De hecho, he hablado con muchos inversores que me dicen, que tienen criptomonedas y me dicen, es lo más seguro que yo veo. Es lo más seguro. Claro, hay gente que dice... Sin respaldo. Sin respaldo y que no es nada. Ese es el tema, es un código. Pero bueno, también los billetes son un papel que está pintado, entonces... Sí, 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 todo es virtual, el dinero es virtual. Todo es virtual. Representa algo. Exacto. Otra cosa, recién hablaste de montos. Dijiste que por ahí en 2020 estaba 5.000. Sí. Llegó a 70, después bajó. La gente que no tiene eso, uno no necesariamente tiene que comprar un Bitcoin entero, ¿no? No, no. Puede comprar un cierto porcentaje, incluso un 0,01. Exacto. Si vos querés comprar un dólar, podés comprar, porque estás comprando una fracción de una criptomoneda, tal cual. Entonces, no es que decís, ah, si el Bitcoin vale 30.000 dólares, necesito 30.000 dólares para comprar. Que es una duda muy válida, porque muchas personas dicen, ah, pero vale 30.000 dólares, como que nadie llega. No, podés comprar 100 dólares si querés, vas a comprar una fracción y después la podés vender, digamos. ¿Y sentís que, digamos, los medios de comunicación quieren demonizar a esta moneda? Porque las noticias de la semana pasada fueron letales. Es que, al ser algo tan nuevo y tan impredecible, cuando sube, todo está muy eufórico y quieren comprar, y cuando bajan es una catástrofe y todos dicen, se viene el fin del mundo. Y si vos ves los movimientos gráficos de Bitcoin en una gráfica histórica, vas a ver que es normal. Las velas, ¿no? Claro. O sea, vas a ver que es normal que haya pasado de 1.000 dólares y después bajó a 300, o que llegó a 20.000 y bajó a 3.000, llegó a 70.000 y está en 30.000. Entonces, eso es un movimiento súper normal en Bitcoin y en todas las criptos. Por lo que siempre la recomendación es que si te vas a meter en este mundo, hacelo con poco dinero. Ahora, vos sabés que me sorprenden dos cosas que en estas últimas dos semanas me sorprendieron. Primero, por ejemplo, acá abre Infobae, abajo en Infobae, que es un portal de los más leídos. Sí, tiene el valor. En título Catástrofe, que como está Invasión Ucrania, dice la cotización de las criptomonedas en tiempo real. Que esto es un dato de dos o tres días atrás. En el cual, más allá de todo, empieza a ser parte, más parte, más popular. Sí. Y lo otro es que me sorprendió las publicidades en la Fórmula 1, que era Crypto.com. Ah, bravo. Entonces, cuando vos decís, bueno, ya no es, cómo decirte, casi algo subterráneo. Claro, cada vez más. Hay más y es más, sabés que una publicidad quizá la pagás en criptomonedas. Bueno, hay clubes de Europa que le pagan a sus jugadores con criptomonedas. No tengo cuál cripto, supongo que debe ser VST, que por ahí es algo que no sea tan volátil, pero es así. Sí, jugadores también en fútbol americano en Estados Unidos. Y también había visto que la selección argentina le iba a auspiciar Binance en la remera, que es un exchange de criptomonedas, una casa de cambio de criptomonedas. Entonces, no está regulado, está muy verde, pero las empresas están. No, porque uno piensa, por ejemplo, yo estaba en mi pensamiento quizá muy básico, es por qué los estados dejarían que se hagan transacciones comerciales por fuera, por ejemplo, el Código Civil y Comercial, etcétera, etcétera. Más allá que voy a decir, bueno, pero esto está fuera. Está fuera hasta que alguien diga, che, está adentro. Los van a tener que meter porque si no te va a quedar una gran parte de la economía de ahí, sin poder tributar, sin poder declarar esos bienes. Es casi como una fuga de dinero también lo que sea, en términos de dólares. Claro. ¿Sentís, Ramiro, que esa herramienta la pueden usar las personas, los gamers, las personas que están en ese mundo digital? Nace un poco de esa mano, de todo lo que es compras digitales y lo que está haciendo ya y lo que va a ser en el futuro los NFT, que es como un token y la posibilidad de vos tokenizar cualquier cosa. ¿Qué sería para tokenizar? Como poner una etiqueta de que algo es tuyo. En el mundo digital, ¿no es cierto? Claro. En el tema de los gamers, vos te compras tal vez, no sé, estás jugando a un juego, te compras una espada o un arma y eso lo compras con una criptomoneda, pero podés tokenizarlo y decir, esta espada es mía, solamente mía. Si yo la vendo, ese rastro lo puedo seguir teniendo. Es como, no sé, como un auto, que el auto vos sabés de quién fue, vos mirás para atrás y dices... Como un registro, es increíble, es impresionante. Exacto. Y también poder tokenizar cualquier activo físico. O sea, vos te compras un par de zapatillas y las zapatillas son todas iguales. O sea, ese modelo, esa marca son todas iguales. Vos no podés saber cuál es tuya y cuál era otra. Si vos podés saber que exactamente esa zapatilla es tuya, podrías tener mucho más control de tus bienes. No sé, te entran a robar a tu casa y decir... Podés tener el rastro de dónde está el zapatillo. Vos decís, te quiero aprovechar estos tres minutos. Decís que es un mundo que ya está, viene ganando terreno, y pensás que en cuántos años y qué te preocupa al mismo tiempo. Me preocupa la incertidumbre y el desconocimiento, porque pasó, o está pasándolo muy similar a lo que pasó en la década del 2000 con las empresas desde Internet. Cuando nace Internet, surgieron un montón de empresas que no existen ahora en la actualidad, y no existían las empresas que hoy están dominando Internet. Lo que es Google, Facebook, no sé, y todas las empresas que nosotros ya las tenemos como incorporadas, que parecen que nacieron con nosotros, no existían. Entonces, me preocupa el tema de que las criptomonedas para mí van a ser el futuro, pero ¿cuál va a ser el futuro? Porque hay un montón, digamos, y se van a imponer muy pocas. Entonces, esa incertidumbre hace que haya un montón de alternativas, de que vos podés llegar a poner el dinero en algo que después desaparece, como pasó con la criptomoneda Luna y Terra hace un par de días. Y eso hace también que el mercado sea muy volátil, porque sube por mucha emoción, y después cuando hay un poco de pesimismo todo baja, por lo que estamos en un periodo de cambios, donde puede haber muchísimas ganancias, también muchas pérdidas, y vamos a ver al futuro qué es lo que se va realmente a imponer. Cuando uno vende una cripto, ¿con qué cobra? Si lo haces de manera legal, en Argentina lo haces en pesos, con exchange habilitados para hacer intercambios de criptomonedas, y siempre vas a comprar en pesos y a vender en pesos. Facturado, en blanco, súper en blanco. Entonces, ¿el Estado también interviene? ¿Es decir que de alguna manera? De alguna manera, sí. ¿Se está autorizando y está cobrando por ello? Exacto, un impuesto. O sea que lo tenés registrado, dentro de tus bienes tenés tantos criptos que... Sí, exacto. Si vos las compras en blanco, las registrás, las compras, está todo en blanco, no hay ningún problema. Después está todo el mercado, digamos, por fuera, donde vos te podés juntar, como lo que es el dólar, e intercambiar una criptomoneda, y te dan dólares en billetes. ¿Cómo hace la gente para comprar? Lo ideal sería hacerlo a través de un exchange, hacerlo en blanco, porque te vas a asegurar de que no te estafen, de sacarte todo ese miedo de lado. Y si es una compra con dinero de tus ahorros, que vos no tenés, digamos, que estar negreándolo por ninguna cuestión, no tiene sentido estar haciéndolo por fuera. Ok, ¿tenés criptos? Sí. ¿Compraste? Sí, sí, tengo cripto desde 2017. Así que pasé por un montón de etapas. ¿Y tuviste miedo en el proceso? Sí, dudas, dudas. O ahora, últimamente, todo lo que está pasando, pero no toco nada. O sea, lo tengo ahí. Lo tenés ahí. Sí. Y lo viste crecer y subir y bajar y subir y bajar. Sí, sí, pasé a tener, no sé, mucha plata y perder la mitad en un par de meses. Me pasó varias veces a lo largo de este tiempo. Pero ya me acostumbré. Y lo que yo pienso es a futuro. Digo, bueno, para mí el dinero en el futuro va a ser digital. Es lo que estábamos hablando un poquito. No sabemos qué cripto se va a afianzar, pero sí o sí hay que tener una parte de tus activos en criptomonedas. En tu curso hablás de esto. Sí, sí, sí. En mi curso hablo, soy muy crítico. Es como que trato también de ser muy crítico con el tema para desincentivar a que la gente diga, me voy a ser millonario con esto y pongo toda la plata acá. Que hoy justo un amigo me comentaba, de un amigo de él, que lo convenció al padre, que no tenía mucha idea de que ponga todo en terra y perdieron toda la plata. Pongan como 100 mil dólares. Entonces, hacer esas cosas, no. Gente, estamos hablando. Sí, capaz que tenía la plata en un departamento que lo tenías ahí dando vuelta y no sabías qué hacer y lo convencieron de meterse en algo que mucho no se sabía y toda la plata junta en un activo, que no es recomendable, porque si te pasa algo así con un poco de tu dinero, bueno, vas a sobrevivir. Pero si te pasa con toda la plata, el golpe va a ser fuerte. Cortito, Ramiro. Por favor, ¿qué opine de Luna? ¿Tenés algo por decir? El problema era lo que pasa con todas las monedas estables. Hay muchas criptomonedas que son uno a uno con el dólar. Es como que por cada token que se emite o por cada criptomoneda que se emite hay un dólar de respaldo. Pero ¿hay efectivamente un dólar de respaldo? Es la pregunta que vos tenés que hacerte cuando tenés este tipo de criptomonedas. Lo que pasaba con Luna era que esa criptomoneda te la tomaban y te pagan un 20% anual en dólares. Entonces la gente decía, ah, compro esta cripto que es uno a uno con el dólar y me pago un 20% anual en dólares y se las doy a ellos y se las presto. Y bueno, el tema después es que los dólares no están, no están todos los dólares de esas cripto. Y puede llegar a pasarlo como pasó con Luna. Hay que tener mucho cuidado. Ramiro, muchas personas que quieren tu contacto para preguntarte luego. Bueno, nos pueden encontrar en rginversiones.com o en Instagram también como rginversiones. Pero en la página web van a tener toda la info. Ramiro, gracias. El lunes que viene la seguimos. Mucha polémica para bien. Bien, el auto es una inversión, sí o no, la semana pasada. Ahora criptomonedas. Te digo, quedan preguntas todavía. Acá está bueno porque lo que...